Mujer de nadie Mujer de solo No, no estábamos hablando de nada importante No empecé, Santiago Solo que vinimos con la ambulancia Y lo pasaron bien, se divirtieron Fuimos a trabajar, Santiago Estoy hablando con mi mujer, Miguel Santiago, tuve que salir con él Porque todos los demás estaban ocupados Pepe fue a compañía de Anita No te estoy pidiendo explicaciones Simplemente pregunto si fue todo bien Le necesito una guardia Bueno Y vos, pasame a ver por mi consultorio ¿Vienes que hablar por Pablito, tu hermana Cami? Sí ¿Qué es eso? ¿Me gusta? ¿Qué es eso? Iba caminando por la calle de Australia Lo vi, me acordé de usted Dije, esto es para Porta Pero no le vaya a contar nada A Raquelita Porque así si no, no se va a poner celosa No, ¿qué es? ¿Sabe qué? Me gusta cuando usted es así de pícaro No deje de ser nunca, picarón, ¿eh? ¿De qué habla? Lo que sí tendría que dejar de hacer Es revival con su vida ¿Eh? No sé, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Me contó Raquel Que usted con la doctora Frutal Tuvo un pasado revoltoso ¿Qué es Frutal? Furcat Furcat, Furcat Usted me corrige mucho el nombre ¿Por qué no aproveche y se corrige Su vida del pasado Que tiene mucho que desear, ¿eh? Vergüenza le tendría que dar Le puso una fichita a la directora, ¿ya? Ya no puedo ponerle fichitas a nadie Déjese probar Ay, ¿por qué? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Está preocupado por algo? ¿Tiene problemas con Martita? Cuénteme, cuénteme No, el problema lo tengo con Dolores ¿Qué pasa con Dolores? No, Dolores Cuénteme, cuénteme que anda por el pasillo Yo voy, la agarro y le doy tres opacos No, no, déjela Está muy mal Está muy enferma Le quedan tres meses de vida ¿No? Sí, se vienen a hacer unos estudios Igual no hay nada que hacer Tiene una enfermedad terminal Ay, doctor Cuánto lo siento, de verdad Qué pena me da Una chica tan linda Tan joven Tan no sé qué, ¿no? ¿Y esa pastillita Que usted le da para el bocho Que la dejan mansita a mansita ¿No le hacen bien? Sí, no sé si es mansito o no Lo que sí sé Es que nadie se merece una enfermedad como esa ¿Viste? No, nadie Es usted, doctora Le voy a hacer una coleta acá en el hospital Para hacerle un monumento Porque con toda la cosa que le hizo esa desgraciada Mire, usted todavía la sigue dependiendo A su vez mujer No, perdón A usted no le hizo nada No cambió nada con el viaje a Australia Usted tampoco cambió nada quedándose, ¿eh? ¡Dios, Zulima! ¡Hola! ¿Cómo te extrañé? Yo también te extrañé mucho Menos mal que volví Qué linda que está ¿Sabés cómo se dice en Australia qué linda que está? ¿Cómo estás? How are you? Qué linda que está No, tía No, eso quiere decir cómo estás Pero callate, nena Yo vengo de allá Por la calle La gente dice Qué linda que está, how are you? Qué linda que está, how are you? ¿Cómo estás? Te está diciendo ¿Sabés lo que te traje? ¿Qué? Una pantufla Con guri Ay, salta Sí, no, vos tenés que saltar Yo Color marrón ¿Y me las dos ahora? No, después las tengo en mi casa Después te las doy ¿Querés que vaya a Mola a tomar una chocolatada Y te muestro la foto de mi nieto? Bueno, ya Dale, vamos Chau, doctor Chau No, no sé, no le digo nada No, 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 por favor, llamá a alguien competente Por favor, no me hablas así Yo soy enfermera diplomada Diplomada, casi me arrancás el brazo el otro día Ay, no me diga eso Yo estoy haciendo mi trabajo Después si yo no le saco sangre me llaman la atención a mí Así que relájese Un pichacito no le viene nada mal, no le va a dar No, no te me acercás porque te armó un escándalo acá No me hablas así ¿Qué pasa? Que esta mujer se tiene que sacar sangre y no quiere que la pinchen Entonces, no sé, llame a un mago Llame a un mago si quiere un milagro Además de incapaz, sos insolente A ver, Lilda, 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 vamos, vamos Por favor, déjame a mí que yo lo hago Vamos, vamos, andate, andate Pero cómo vas a decir que está loca la señora, Lilda Pero tomatela, vamos, vamos Por ser rojo, hoy Por Dios, encima que uno en la vida está pasando por situaciones espantosas, dramáticas Hay que soportar esto, no sé Habría que trasladarla al sector de limpieza, esta chica Mirá, yo estoy totalmente de acuerdo con vos Si fuera por mí, sabés que la he hecho hoy mismo Pero ni en limpieza la quieren a esta Bueno, la doctora Furcata, ¿dónde está? Lo estoy esperando Sí, me dijo que me encargue yo, ¿sí? ¿Usted? Sí, 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 que me encargue yo Está todo bien, no te preocupes A ver A ver, a ver, a ver Mirá, respirá profundo Abrí y cerrá la manito A ver, tranquila, no va a pasar nada Le ponemos un algodoncito, ¿sí? A ver, abrí y cerrá la manito Ahí está, muy bien, muy bien No pasa nada Ahí va Eso Respirá profundo ¿Ves que no duele? No, no duele ¿Viste? Ay, está muy bien ¿Viste que no dolió? Ahora te doy un algodoncito y te tenés apretado, ¿sí? Sí Muy bien Tomá Gracias Ahí está ¿Le pusiste edulcorante? Sí, señora Sí, sí Ven, hacerme tostada con el dulce Y ponéle mucho dulce, ¿eh? Sí Claro Sí Vos me querés matar de hambre a mí Como mataba de hambre a los viejitos esos de los pichos En el que trabajábamos, grientos, seguro Sí Sí, más Muchas gracias Ay, ¿qué? Perdón, pensé que... Perdón, yo soy la tolondrada, vos no soy mi panaderita Sí, lo que pasa es que sos una impaciente Bueno, limpia No se preocupe Limpia bien Sal limpio, sal limpio Y que brille, que brille ¿Qué querés que me tire yo para limpiarlo? No, señora, por supuesto que no Por favor Dios mío No se preocupe, no se preocupe Sí, no me preocupe, no se preocupe Sal, estoy haciendo otra vez No, no quiero, no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre No soy mi para nada ¿Vos cómo te llamás vos? ¿Felicidad? Mirá vos, qué irónico, ¿no? Sos una infeliz Basta, señora Le aseguro que no va a volver a pasar Pero yo estoy tratando de ayudarla No tiene por qué tratarme mal Que yo te trato Yo te trato mal Pero no te hagas la sumisa, querida Que conozco a la gente como vos, ¿eh? Por favor Sí, te conozco Me imagino vos como tratabas a los viejitos allá Me imagino Sí Sí, les robaron, seguro Yo conozco a la gente de tu clase, querida Sos una trepadora, vos Basta, señora Por favor Basta Me llora ahora Mirá cómo me llora ahora Lágrima de cocodrilo ¿Quién es ella? Fíjate Bueno, aquí ¿Qué pasó? No, nada No pasó nada Sí, qué pasa Sí, qué pasa Me quiere matar de hambre No me da comida No me da, no sirve Que esta chica se vaya allá No sirve para nada Bueno, basta, nene Usted no tiene derecho a hablarle así ¿Qué me tenés que decir vos que es lo que yo tengo que hablar? Yo soy el que le está dando la oportunidad de vivir en esta casa No se olvide Y usted no se da cuenta del esfuerzo que estamos haciendo Virginia y yo Para que haya una persona que la cuide Uy, hablo del hombre de la casa, mirá ¿Por qué no se calla de una buena vez? Yo le prometo Que si usted sigue en esta postura La manda un asilo Se lo prometo, nene Acá tenés la muestra de sangre que me pediste Ah, buenísimo ¿Te dijo algo? No, no, bien, tranquila Mirá, no, está bien Perdón, ¿interrumpo algo? No, 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 nada Virginia ya se iba Estábamos hablando de unos temas Porque ella es muy inquieta, ¿sabés? Muy responsable A mí me gusta mucho desarrollarme en mi profesión Bueno, permiso doctora, permiso doctor Cualquier cosa que necesites Ya, ay Hablamos, sí Bueno, vos dirás No, yo quería hablar con vos por la salud de Dolores Ah, creo que se está haciendo unos estudios ahora Sí, bueno, yo le recomendé un especialista, viste De todas maneras, ella quiere atenderse con vos No sé, tiene mucha confianza Me parece muy bien Está todo bien, no tengo problema ¿Vos me tenés confianza en mí? No, sí, bueno, claro Coincidirás conmigo que hay que llamar a un hematólogo, ¿no? No vendría nada mal No, no, no Pero ya lo pensé, ya lo hice Tengo uno de mi mayor confianza Ah, veo que cubriste todos los campos Sí, sí De todas maneras, me encantaría pedirte algo, viste Sí, decime Que me dejes participar de todo el proceso Bueno Está bien, a mí me va a venir bien Va a ser útil porque no voy a estar sola No, pero no es porque no te tenga confianza, ¿eh? Lo que creo que Mejor controlada, viste Hay más posibilidad de sobrevida, ¿no? Sí, está bien, no hay problema Bueno Bueno, en cuanto tenga los análisis, ¿me avisas? Sí ¿Qué pasa? Nada Pensaba que hay que ser muy buena gente para ocuparse de un ex como vos te ocupás, ¿no? Qué suerte tiene Raquel ¿Me avisas entonces de cualquier cosa? Te aviso Fer ¿Cómo estás? Bien La verdad quería hablar con vos Sí, sí, yo también Con respecto a lo que pasó anoche Mejor dicho, a lo que no pasó anoche Sí A lo que no pasó anoche Yo quería ir, vea, creo que Lo mejor Va a ser que no se entere nadie Sí, por favor, te lo voy a pedir, no le digas a nadie Te lo pido, por favor Sí, sí, Miguel, eso Me parece bueno que esté entre nosotros Sí, sí Tendrías que hablar con Zulema Sí, quédate tranquila, yo voy a hablar con Zulema para que no diga nada Para que no se entere más nadie Te lo agradezco Yo me voy con Pablito que me está esperando Sí Sí Chao La verdad que no entiendo por qué confías en Nora para que la atienda Dolores Porque es una muy buena profesional Sí, sí, no, digo que no Puede ser una muy buena profesional Pero igual no es una persona confiable Bueno, igual la decisión la tomó Dolores Lo importante es que no se dejó morir La está luchando Sí, pero podría haber elegido otro profesional mejor Bueno, a esta altura, de verdad, no importa, da lo mismo Lo importante es que ella se sienta cómoda a quien elige Sí, a mí igual me molesta un poco que sea justo, Nora Bueno, igual no voy a estar detrás para tomar cualquier decisión Está bien, está bien En realidad lo único importante es que Dolores sufra lo menos posible, Diego Bueno, yo voy a buscar a Martita que está parlando con Zulema La voy a hablar con un placer Sí, después te lo veo Bueno, ya recosté a la señora Está bien de la presión Perfecto, gracias Ya se durmió ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro Sentate ¿Usted está bien? ¿Se siente bien? Sí Sí, lo que pasa es que a mí no me gustan las discusiones Y bueno, no la tenés que escuchar a la señora No, no No se preocupe, no se preocupe Yo entiendo la situación Este, no tiene que sentirse mal ¿Quiere que le prepara un tosito? No, no, estoy bien, gracias Vos estás acá para atender a la señora y no a mí En todo caso me lo hago yo No, pero a mí no me cuesta nada No, yo lo puedo ayudar No, está bien Bueno Gracias Está bien ¿Querés hacerte uno? ¿Vos? No, 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 yo ya tomé Sí Está bien ¿Qué pasa? Lo que usted me hace acordar mucho a un cura de mi pueblo Sí, que era así, bueno, como usted Con un carácter así fuerte también Y esos ojitos Claritos Y achinaditos Esa manera de mirar Que usted tiene Hasta nos parecía muy lindo Y decíamos Qué pena, ¿no? Que haya elegido el camino del señor Porque Hola, Vir Llegaste temprano Pensé que venías más tarde Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí Hola Estoy acá Hola Hola ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien Todo bien Bueno, felicidad ya por decirte Sí Gracias, ¿eh? Bueno, chau, hasta mañana Vale, Rafael Ah, sí, claro Toma Bueno, muchas gracias Bueno, chau, hasta luego Hasta mañana Gracias por todo Qué amable Ay, bueno ¿Cómo estás? Bien, todo bien Parece que tu mamá ya se durmió Ah, qué bueno Ay, ¿qué pasa? Qué bueno que viniste temprano Porque tenía muchas ganas de verte Bueno, está bien Bueno, pará Que estoy un poco cansada De verdad, mucho trabajo en el hospital ¿Qué tal, sí? Ay, vida, ¿qué te pasa? ¡Virginia! ¡Vení! ¡Ya voy! ¡Que tengo las armadas malas como donas! Ahora sí Bueno, un poco de paz acá Che, matecito ¿Bizcochitos quedaron? No, no quedaron Y no sé quién es que se los anda comiendo Yo no, ¿viste? Porque estoy a dieta, ¿no? ¿A dieta? ¿Te clavaste una milanesa completa? ¿Qué bien te vas a hablar? Ay, qué mala honga Tomá Tomá Está rico Andá pa' fuera que te voy a colar con el pelado este ¿Qué pasó? Que dice que es mi amigo ¿Qué pasó? ¿Qué amigo? ¡Vení el tifón australiano! Yo me voy a comprar bizcochitos ¡Diet! Te da vergüenza Vos van a andar para... Andá pa' fuera, andá ¿Qué pasa? Pepita la pistolera ¿Qué pasa? Pepita la pistolera ¿Vos querés que hablemos como gente civilizada? Hablá como gente civilizada El zaparrancho que me hiciste en mi casa Es vergüenza Tendría que dar ¿Eh? ¿Qué me tiraste? ¿Qué? Los chupetines por detrás de la heladera Los chupetines que comía el chico Mugren el piso ¿Eh? Las cucarachas se pasean Saludan Como si fuera a la calle Florida ¿Vos no tenés vergüenza? ¿Yo te presto la casa para que me hagas eso? ¿De qué? ¿Qué usaste la casa? ¿Cómo que? ¿Como burdel? Encima Encima no me avisaste lo de Raquelita Bueno, Zule Ponete mi lugar Yo no te iba a llamar por lo de Raquel Te voy a arruinar la vacación Ah, pero me los arruinaste ahora Porque yo ahora estoy angustiada ¿Eh? ¿Y qué convertiste? ¿Mi casa en un burdel? Mua, estás exagerando Exagerando Escuchame, ¿qué hacías? ¿Vos alquilabas la casa como una mueblada Que le cobrabas a la gente No, no, cabrón ¿Qué te pasa que eso? ¿En mi cama? ¿Qué te pido Miguel nada más con el hermano? Prezó un poco de calor de hogar Estaba en la calle Bueno, hermanito es una cosa Pero si traes mina para meterse en la cama mía es otra ¿Qué mina? ¿A quién? Ceci Escuchame, yo anoche llegué Y me recibieron los dos en el living de mi casa Los dos en pelota ¿O no? ¿Ceci? No, la doctora Almirón y Miguelito No era el hermano ¿Cómo? Así como lo escuchás ¿De quién están hablando? Mi hermano no ¿Quién estaba en tu living con la doctora Almirón? Nadie Bueno, ya está La muestra la hice desaparecer Ahora te dibujo unos análisis y ya está Bien, bárbaro Yo debajo de esta locura en la que me metiste, Dolores Un acto de amor no es locura No me importa lo que sea Yo lo único que te digo es que esto es peligroso Digo, se está metiendo demasiado en el seguimiento Esta supuesta Yo te aviso que esto recién está empezando, Nora Pero no entendés que se va a dar cuenta No, no se va a dar cuenta Porque vos no vas a dejar que se dé cuenta ¿Entendés? Yo no tengo la culpa sin estar obsesivo con todo su trabajo Así que vos tenés que cumplir con tu parte Yo terminé A ver si lo entendés Me bajo No te bajás Porque vos vas a cumplir con lo que yo te digo ¿Pero vos qué te crees? ¿Que yo soy una tonta? ¿Que me vas a manejar a tu antojo? Yo soy la directora de este hospital Que te entre ¿Escuchaste? ¿Que sos qué? Perdón, Dona La directora de este hospital ¿Directora? Sí, directora Hasta que hable yo Bueno, habla Vamos a ver quién pierde más cuando yo diga la verdad Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar, puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad De ella y el aire Mujer que es símbolo De amor inalterable Mujer sin dueño Mujer de nadie Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece ser